¿Sabías que actualmente la biodiversidad de insectos en el planeta se encuentra amenazada de desaparecer? En un reciente estudio se analizaron 73 registros históricos de la disminución de poblaciones de insectos a nivel mundial. Se encontró que alrededor del 40% de las especies de insectos están en riesgo de extinguirse en las próximas décadas. De las variedades terrestres, los más amenazados son los lepidópteros, mariposas y polillas, los simenópteros, abejas, avispas, abejorros y hormigas, y los escarabajos estercoleros del orden coleóptera. Y de los acuáticos, los odonatos, libélulas y caballitos del diablo, los plecópteros llamados moscas de las piedras, tricópteros llamados friganias y efemerópteros, las llamadas moscas de mayo. Baste recordar que los insectos son la base de la carina alimenticia. Prácticamente en todos los tipos de animales hay organismos insectívoros, son el sustento de ciertos arácnidos, otros artrópodos, algunos peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y al desaparecer estos, los ecosistemas colapsarían. Las principales causas de desaparición son la pérdida de su hábitat, contaminación por pesticidas y fertilizantes, entre muchas otras causas más. Los insectos son necesarios para la continuidad de la vida en la tierra.